Hola, ¿Qué tal, Juan José? Mucho gusto en saludarte, muy buenas tardes, amable auditorio. Este año, por la pandemia de covid diecinueve, agremiados a la Cámara de Comercio del municipio de Zitácuaro, decidieron no llevar a cabo el buen fin en su edición veinte veinte. Germán Rivera Rodríguez, titular de este organismo, señala que los agremiados de este sector, los comerciantes, no están en condiciones de ofrecer descuentos pues apenas compran mercancía para sobrevivir, pagar su renta, sus empleados y poderse mantener. Por eso, los agremiados a la Cámara de Comercio aquí en Zitácuaro no ofrecerán buen fin. En este momento, consideramos que no hay las condiciones necesarias para llevar a cabo el buen fin. En una parte, como lo mencionaste, los afiliados de la Cámara vienen tratando de recuperarse de pues estos meses que han sido pues muy lastimosos en la parte económica y esperamos o están esperando que el fin de año pues sea un momento idóneo para tener una recuperación. Entonces, muchas veces por la experiencia de ediciones pasadas del buen fin se ha visto que este programa ha beneficiado un tanto más a los grandes negocios, las grandes tiendas, las cadenas que se encuentran instaladas aquí en nuestra localidad. Entonces, es prioritario para eso ahorita mantenerse y quizás también no haya un capital como tal para invertir en tanta mercancía, tanto stock, en novedades pues para ofertar. Ahorita estamos en un momento de recuperación. Desde el municipio de Citacuero, informa Magdalonso.